La verdad es que jugar con este Scudetto es un placer, desde el momento que llegamos aquí tenemos todo el apoyo del club, nos tratan de la mejor manera posible, eso nos da una tranquilidad y un confort para jugar y solamente pensar cuando estamos aquí en jugar y dar nuestro mejor dentro de la pista y pasar estos días aquí la verdad que es muy bueno, nosotros cuando estamos ahí durante el año en España estamos ansiosos por los días que pasamos aquí en Italia porque la verdad que el padel aquí se vive con mucha pasión y la verdad que es un placer venir y jugar aquí adelante de la gente italiana, una lástima que este año por el COVID no pudo haber más público y como he dicho es un placer venir y jugar aquí y un placer jugar por ese equipo. Yo creo que los jugadores italianos están cada vez mejores, muchos están yendo a España a entrenar y algunos ya a vivir y el padel aquí como está creciendo mucho cada vez va a haber más torneos, va a haber más gente que va a venir de España por ejemplo para acá y el nivel aquí cada vez va a subir más, se nota que aquí las cosas están haciendo bien, el deporte sigue creciendo y los jugadores italianos con eso solo tienen que ganar. La verdad que el objetivo nuestro con Lucas Bergamini es siempre hacer nuestro mejor, es volver a sentirnos bien dentro de la pista después de habernos separado, es volver a tener una esencia nuestra y creo que estamos jugando bien, estamos haciendo partidos duros contra las parejas más de arriba y ojalá ahora empiece a dar un poquito más de los resultados porque nos falta un poquito más para empezar a meternos en las zonas más finales de los torneos.